¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Pallo soy, palo para bailar en la fiesta de mi Santiago Incansable soy para bailar tu vibroso a mi patroon Incansable soy para bailar tu vibroso a mi patroon Por las calles yo voy bailando con alegría y mucho amor En la fiesta de mi Santiago voy bailando con emoción En la fiesta de mi Santiago voy bailando con emoción Un homenaje a los baños de Pachobón, Huguay, Aguinovay, Pueblo Nuevo, Conra, Guayatán, Chacomas, Cachulia y todo Santiago de Chupo Son los pueblos que conservan nuestro baño Cascareles oyen reshhh Por las calles de mi gran ciudad Cascabeles oye en Resolar Por las calles de mi gran ciudad Son los palios que bailando están En la fiesta del Santo Padrón Son los palios que bailando están En la fiesta del Santo Padrón Palio, palito, soy palio para bailar Bailando alegre estoy Por las calles de mi gran palio soy Palio, palito, soy Echando un punto estoy Bailando alegre voy Por las calles de mi gran palio soy Palio, palito, soy palio para bailar Bailando alegre estoy Porque el gran palio soy Palio, palito, soy palio para bailar Bailando alegre voy Porque el gran palio soy Así bailan los palios de mi tierra Échale ese cuñetito Échale ese cuñetito Échale ese cuñetito Para el caro del mundo Y eso Muy bien fuerte los abrazos Para los niños de tres años